Y el próximo domingo iniciará la Copa Mundial de Fútbol en Qatar luego de 12 años de polémica debido a que los preparativos están marcados por las acusaciones de corrupción y las denuncias por la precaria situación de los trabajadores migrantes y el incumplimiento de los derechos humanos en ese pequeño Emirato del Golfo, además del trato que le dan a las mujeres. Acerca de ello es el comentario de nuestro colaborador, el doctor Pedro Francisco Ramos José. Ver o no ver el Mundial de Qatar, he ahí la cuestión. Como si de un drama sexpiriano se tratara, son muchas las voces que critican la celebración del Mundial Masculino de Fútbol en el Emirato de la Península Arábiga y piden un boicot al mismo. Para el resto, se trata de la celebración de un evento deportivo más en un lugar diferente, pero no tan distinto a los demás. Quienes no comprenden que el Mundial se albergue en Qatar, alegan en primer lugar el trato discriminatorio hacia las mujeres, pues ellas no pueden hacer nada sin el permiso y la aprobación de un varón, ni estudiar en el extranjero, ni casarse, ni acceder a ciertos puestos de trabajo. Tampoco pueden viajar a otros países, ni recibir tratamientos de salud reproductiva. Incluso las pocas mujeres que logran el divorcio lo hacen con un duro coste, pues pierden la tutela de sus hijas e hijos. Por tanto, las qataríes viven en la más absoluta sumisión, dependientes para todo de la tutela de un sujeto masculino. En segundo lugar, en Qatar, las relaciones entre personas del mismo sexo tampoco están permitidas y el colectivo LGTBI sufre persecuciones, acoso y menoscabos de forma arbitraria. Ser homosexual en el Emirato se considera un delito, penalizado con hasta siete años de prisión, instaurando así en ley la misma homofobia. En tercer lugar estarían los derechos de los trabajadores migrantes, continuamente pisoteados en el Emirato. De hecho, basado en la cafala, el sistema laboral predominante, como en el resto del Golfo Pérsico, mantiene a los trabajadores legalmente vinculados a sus empresas o empresarios. No pueden cruzar las fronteras del Emirato sin un patrocinador que supuestamente los respalde. Una vez acceden, quedan a su merced. Tienen dificultades para cambiar de empleo y no pueden abandonar el país a la ligera. Necesitan la autorización de sus patronos para prácticamente cualquier movimiento. Por supuesto, trabajan siete días a la semana sin medidas de seguridad, hacinados en barracones proporcionados por sus empresas, sin higiene ni protección. En febrero de 2021, el periódico The Guardian informó de que 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto en el país entre 2010 y 2020. Los expertos en derechos humanos afirman que muchos de ellos trabajaban específicamente por la Copa del Mundo. Por último, habría que citar la censura instaurada por las autoridades qataríes, pues la legislación es tremendamente abusiva en este sentido y no hay escrúpulos a la hora de perseguir cualquier postura crítica. Entre otras medidas destacan las detenciones y los ensañamientos perpetrados contra periodistas y activistas por los derechos humanos que operan en Qatar. Aún así, nada impedirá que la máxima competición del fútbol mundial se celebre allí. Máxime si tenemos en cuenta que sus autoridades han gastado más de 200.000 millones de dólares. La mayoría de ese gasto está asociado a inversiones en infraestructuras dentro del programa de modernización denominado Qatar National Vision 2030. Hasta ahora, los mundiales más caros habían sido el de Brasil de 2014 y el de Rusia de 2018, ambos con un coste menor a los 15.000 millones. Nos encontramos por tanto ante la nueva geopolítica del deporte. El pasado mundial se celebró en Rusia, los Juegos Olímpicos de invierno en China, sin contar con los nuevos circuitos de Fórmula 1 y motociclismo que nos hablan de un mundo más diverso y complejo, donde las consideraciones morales dejan paso la presión del poder, tal vez como siempre ha sido. Desde España, para Radio Educación México, les ha hablado Pero Francisco Ramos Josa.